Música Ubicado frente a la bolsa de valores, está The Capital Grill, un restaurante donde la exclusividad se respira en cada rincón. ¿Su comida será igual de atractiva? Es un restaurante de poder, si lo ves tienes caoba, piel, algunos toques metálicos, el tema de las cabezas de casa. La experiencia comienza con un plato ligero en boca, pero intenso en sabor, el salmón brûlée. Lo que tienes arriba es una costra, un salmón no cocido, con una parte que sí te da una textura distinta, el aguacate lo que le brinda esto es demasiada cremosidad al plato. Un plato que estimula la glotonería es el mac and cheese con langosta, sí, langosta. Un cremoso capricho por el que volvería una y otra vez. Siempre te vas a encontrar en este plato con un buen pedazo de langosta, la salsa de queso que es a base de cinco quesos y la pasta que tiene que estar cocida a la perfección. Los fieles seguidores de la carne añejada tendrán un nuevo templo. El corte es moldeado a mano antes de entrar al asador. La costra de pimienta y la fastuosa salsa de coñac terminarán por convencerte. La carne nunca viene congelada, se añeja de 14 a 21 días en un ambiente controlado. Para terminar, ríndete ante su cheesecake, rompe la crujiente capa de azúcar y hunde la cuchara hasta llegar a la galleta. Es un cheesecake bruleado, de una manera quemado con la antorcha y azúcar. Hunde la salsa de frutos rojos y frutillas. La comida en The Capital Grill es igual de atractiva que su entorno, tiene carácter y los sabores que encuentras son contundentes. La comida en The Capital Grill